Eso va a llamar la atención. Bien, eso va a llamar la atención. Gracias. Bien. Aya. Bien. Eso va a llamar la atención. Oye, repetí cuál está acá. No, no, vamos a borrar el volumen. A ver, a ver. Listo. Denle like siempre al canal, a mi canal, por favor. Suscríbanse. Dislike. Le voy a dar dislike. ¿Voy al YouTube? ¿Cuál dislike te vamos a dar? Ya, véame primero. Ah, ese dislike lo voy a botar de la calle. No, 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 no. O sea, me voy al YouTube. Bótame, bótame. Bien, bien, bien. Te creo, Proxy, lo botas. No, no, no. Voy a reportar, mira, voy a reportar. ¿Por qué no reportas? Ahí ya no teníamos locutor. Comportamiento tóxico. ¿Por qué no reportas este problemita? Oye, oye, oye. O sea, me voy al YouTube. Ya, ya, me voy, me voy. Bien. Entonces dice, seno de teta. Es un, ¿qué? Un quinceavo, ¿no? Creo, sí. Más, más. ¿Qué cosita dice? Un treinta y cincoavo. Más, más. No sé por qué me tinta que es sesenta y tres. No. Y luego, ne, ne. Ese es tu libro, po. Y luego, ciento. Y aparecido es esto, ¿no? Parecido. Pero este es un clásico del Rock and Puff. No sé si te acordarás. O no, parecido hemos hecho, ¿sí o no? Claro. Ya, pero hay un detalle. Adicional a eso, acasito, ¿en qué cambia? En el cuadrante, ¿no? Dice que teta es mayor que, ¿entre qué valores? Entre dos pi. Cuatro. Y cuatro. Cuatro pi. Ya. Bueno, eso no le hace. Entre dos pi y cuatro pi. O sea, es mayor que una vuelta, o de que una vuelta así y menor que dos vueltas. Ya. Y nos dice, digo, usted, que es igual secante por cotangente. O sea, en otras palabras, si está entre una, entre una vuelta y dos vueltas, cualquier cuadrante podría ser. Ya. Cualquier cuadrante podría ser. Pero algo definirá el signo, ¿sí o no? O el cuadrante y el signo total, ¿sí o no? Algo, algo. Miren que el clavel acá está en la descomposición, ¿sí o no? Porque nadie va a pensar en su sano juicio mínimo común, ¿sí o no? Claro. Ay, seguro, claro, no te hagas. Es que han dicho, claro, por favor, cuidado, verifiquen su tenente y... Productos consecutivos nomás. Eso sí, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Oye, gordito, rajuela. Rajuela. No te hagas, no te hagas. Que vengas nomás, te vas a dar vuelta. Mucho cariño a mi señorita. Terminal. No te hagas. Y sobre todo a los amigos de Abancari, mucho cuidado. Que vengas nomás. Ya vas a empezar, ¿ya? Que vengas a tres por cinco. Te vamos a voltear con él. Y por favor, a mis amigos de Quilervam, un saludo especial también, ¿ya? Gordito, rajuela. Siete por nueve. ¿Cómo que gordito, rajuela? Nueve por once. Si te das cuenta, se cae. Cinco por siete. Siete por nueve. Nueve por once. Si te vas a rajar de fondo. Trece por quince. Once por trece. Once por trece. No, mira, ojo. Ligado. Siete, siete. Nueve, nueve. Once, once. Trece, trece. Por quince. Por quince. Debe ser quince, si no. Si quieres, lo compruebas en tu casa. Si es que tienes tiempo. Ahora, mira. Si te das cuenta la diferencia entre los dos numeritos, la diferencia es dos. Ojo, que si la diferencia son dos unidades, eso significa que te conviene hacer esto. Así, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos. Y para que no varíe, que sean dos al primer miembro. Hasta dos, por dos. Ahora, simplifico nomás. Ahora, ¿qué tal si la diferencia entre estas cantidades, entre todas, tuvieran si tres unidades? Por tres, cuatro. Por tres, claro. O sea, eso es lo que te va a condicionar. ¿No me de acuerdo? Ya. Mucho cuidadito. Y les voy a mandar este link a estas pobres almas. A estas pobres almitas. A ver. No, no, no. No, no. Soy envidioso. Soy envidioso, dice. Voy a aprender de ellos. Son los del peo, o sea. No, no, no. El link del YouTube, que vayan viendo, que vayan haciendo. Que vayan recordando un poquito, ¿ya? Entonces, ¿para qué hemos hecho eso? Para hacer ahora. Para hacer ahora. Claro. No te hagas un tercio. Para confundir a la competencia. Va a salir acá. Sí o no. A ver, comprueba. Cinco por uno. Tres por uno. Cinco menos tres. Dos. Tres por cinco. Baja en forma de por sí. ¿Aloja esto qué es? Un quinto. Menos un séptimo. El que sigue. Sí, punto, punto, punto. Un séptimo. Menos un noveno. Un noveno. Menos un onceavo. Un onceavo. Menos un treceavo. ¿Cómo te gusta hacer ahora? Me encanta, me fascina. Un treceavo. Menos un quinceavo. Ay, ay, ay. Se ven, míralo. La colita. ¿Cómo es que es la colita? A ti nomás te pisaron en la colita. Eso no es. Los ambos seguro te has pisado. ¿Qué tienes con los ambos, profe? Te cansan. Se van. Se van. Se van. Se van. Se van. Se van. Un treceavo. Menos un quinceavo. Y para que sean fracciones homo. Sexuales. ¿Cuánto le muñeco? Por cinco. Por cinco. Cinco quinceavos. Menos un quinceavo. ¿Cuánto es? Cuatro quinceavos. Dos quinceavos. Dos quinceavos. Dos quinceavos. Dos quinceavos. Bien, hombre. Ya. No hay que dar. Ahí ya tienes todo. Con este dos y quince podría ser yo un triangulí o no? Claro. Claro, sí o no. Ahora mira. Mira, de acuerdo a lo que me piden. Mira. Secante por cotangente pide, ¿sí o no? No. La secante, ¿qué es? Uno sobre coseno. Coseno. Y la cotangente. Coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Ah, ya. Ni siquiera necesitas hacer el triángulo. Era necesario. ¿Por qué todos se van a la simplificación? Quince. Entonces, ¿qué inversa de seno? Voltea. Quince medios. Se acabó. Claro, perrolito. ¿Y si sale el cuarante? No, porque sale lo mismo. Claro. Por algo. En serio invertido nomás. Listo, ya acabó. Sin que sepas el cuarante. Huevito. Ahora, para que no diga esa cosa, ese joven. Cusico, nada. Siempre. A mí me deja en vista. A mí me deja en vista. No te hagas. No te hagas. Ya. Sigue nomás. Ya, ya, te puedo. A mí te me deja en vista. A ese favorito nomás contesta. ¿Cuál es el gordo favorito nomás? Tanta insistencia. ¿Qué hay otro, qué hay otro? ¿Acaso has hecho el otro, profe? ¿Cuál es el asterisco? ¿Cuál es el otro? ¿Acaso era trigo? Para empezar. No te corresponde, buen hombre. No te hagas. Bueno, vamos a mezclar un curso con otro. ¿Qué estás, ah? Yo te mando de álgebra. Pero en trigo no vas a mandar álgebra. No te hagas. No, no. Más un. Para variar. Para variar. Ya, ya, ya. Bueno, siempre hay casos de apurí más así, ¿no? Entonces no hay problema. Vamos a entender. Que vengas. ¿Cómo que de abancay no te hagas? Oye, oye. Es si se ve clarito, ¿no? Clarito se nota. Bien. Dice, dos ángulos coterminales y complementarios. Wow, 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 wow. ¿Tienen, dice, medidas alfibeta? Alfa es mayor a beta. Entonces el valor de alfa es un clásico del rock and pop, ¿sí o no? Y la foto. De esto ya mandé, de esto ya mandé. Ah, aunque sin el enunciado. Pero aquí está el enunciado, pues, no te hagas. Igual, pues. Claro. Ahí está el enunciado. Te recordará. Ya, aquí está, mira. El seno, la variación y lo que te piden. Ahí está. No necesites más. Bueno, no es 18, es asterisco, ojo, ¿ya? Porque son de cositas que me han mandado. Asterisco, asterisco. ¿Y al qué dice? Son coterminales y complementarios. Ya, anota. Alfa más beta, ¿cuánto sumarán? 90. Por ser complementarios. Y además, son coterminales. Esto está en la chichita, creo, ¿ah? Porque esto puede ser de nuevo. Exactamente el mismo problema o parecido. Tú dime. Parecido, ¿no? Parecido, ¿no? Parecido. Entonces, ¿cómo dice? Alfa es mayor a beta. Ojo. Alfa es mayor a beta. ¿Qué más? Y alfa está comprendido entre 2, 25. Pero en vez de decirte está comprendido, ¿qué estás diciendo? Pertenece a ese intérvalo. ¿Es la misma vaina o no? La mismo. ¿Qué dices? Claro, es la mía. Igualito, sí. ¿Listo? Ahora, al ser coterminales, tú sabes que la diferencia. O sea, alfa menos beta, ¿cómo va a ser? Un número entero de vueltas. Ahora, mira, yo te pregunto que alfa, ¿qué sería igual a ver alfa? 90 menos beta, ¿o no? Claro, 90 menos beta. Pero, mira, mira, mira. Voy a ponerlo así. Beta es 90 menos alfa, para que todo esté en función de alfa, ¿ya? Y yo lo voy a reemplazar acá. En vez de alfa, pondré alfa. En vez de beta, 90 menos alfa. Ya, para que esté en función de la sola variable. Este es un problema igual y súper idéntico a uno que hemos hecho. Que esté en la chichita. Menos por menos, más. 2 alfa menos 90. 2 alfa menos 90. Ojo que si esté en la ficha y viene un problema parecido. O sea, tú ya tienes ya, ¿a dónde ya? ¿A dónde ya? Esto te lo guardas. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Obtener 2 alfa menos, ¿no es cierto? Si acá tú ya tienes alfa, voy a volver a copiar, ¿ya? 225. Por 2 más 90. Y menor que 575. Pero el problema te pide 2 alfa menos 90. Si pide por 2. Por 2. Le damos. Le damos. Por 2. Si pide menos 90. Le damos. Le damos menos 90. Le damos 90, ¿verdad? Mira, esto es por 2, 450. Pero menos 90. 360. Exactamente 360. Y acá todos alfa menos 90. Listo. A la hora. Por 2, 585 por 2. Eso sí, apóyenme. Sería, a ver, 100. 1.170. 1.170. 1.170. Pero menos 90. 1.110. 1.080. Bueno, yo no estoy. 1.080, ¿está bien? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí, sí, 1.080. Ya, exactamente. Compré bien, compré bien. Esto que va a ser. Un número entero de vueltas. ¿Dale? 620. 620. Un número entero de vueltas. Está entre 360 y 1.080. Pero cuidado que al día, profe, ¿por qué no 360? No puede. No está. No está. ¿Por qué no 3 vueltas, profe? Porque no dice igual. Solo dice menor. Esta es 3 vueltas. Esta es 2 vueltas. Pero no puede ser porque es mayor y menor. Pero hay un número entero entre esos dos. ¿Quién? El 720. 720. Claro. Ese va a ser. 8. Entonces, ¿de acá puedo hallar alfa? ¿Y a cuán sería? 810 entre 2. 405. 405 clavados. ¿Y qué le dicen? Hallar alfa. Ya está, pues. Ya está bien. Así nomás, chiquilín. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Un clásico del rock and pop, ¿sí o no? Otro más, hay otro más. Otro esterico. El otrito. El que está bien. Otrito más, otrito más. El de abajo más, ¿quieren? A ver. No hay sitio. No hay sitio. Ya. ¿Hay sitio dentro? A ver, sí. Creo que sí. Sí va a entrar, profe. Sí va a entrar. Hágalo ahí abajito, profe. Y ahí sí tomás, sí tomás, ya. Sí tomás. Ya, ese alfa lo voy a poner acá, ya. Para que no nos quite espacio. Voy a aprovecharme. De este hueco y voy a poner 405 acá. ¿Ya? ¿Listo? Ya acabó. Ya. Ahora, ¿qué pide en el siguiente problema? Mira, dice secante, tangente más secante, pero. Si ese problema, es un clásico del rock and pop. En vez de poner tangente más secante, ¿qué te parece? Viene. Poner secante más tangente. Secante más tangente es el catre, ¿está bien? Obvio, sí. Ahora, yo te pregunto. Si secante más tangente es cuatro. La diferencia es un cuarto. Un cuarto, mamá. Un cuarto no me apoya. Un cuarto de pollito nomás. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso lo hace tu hermanito con azul de Ayoha. Cerrado. Cerrado. Yo no. Pero es un monstruo. El cacharro. Resolviendo esta cosa. Mira. Dos ecuaciones. Cuatro más un cuarto. ¿Cuánto es? Diecisiete octavos. Diecisiete. Diecisiete. Diecisiete cuartos. Diecisiete cuartos. Diecisiete cuartos. Diecisiete cuartos. Diecisiete octavos. Entonces va a ser diecisiete octavitos, ¿no? De pollo. Y si ese es diecisiete octavos sumando, yo podría hacer esta misma operación en vez de sumar, restar. Claro, restar. Y el resto ya también va a ser dos tangente. Y cuatro menos un cuarto, quince cuartos. Entonces esto que va a ser quince octavos. ¿Y por qué hay también la tangente? Porque mira lo que te piden. ¿Qué va a ser? Las inversiones. Quince cuartos. ¿Cuánto se va a ir? Más diecisiete. Diecisiete. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete coseno. Diecisiete coseno. Diecisiete coseno. Entonces cuando yo le aplique el método de susti. Próstito. Próstito. Ahora, no tengo tangente. O sea, cuando la gente no tengo. La inversa puede la tangente. Ocho quinceavos. La voltea nomás por ciento. Diecisiete por ciento. ¿Cuánto qué es? Ocho quinceavos. Ocho quinceavos. Le dije o no que esta vainilla de secante más tangente es un clásico del rock and pop. Sí, siempre viene. Corrió, no sabemos. Viene esta vaina. Siempre. Y ocho más ocho, dieciséis. Mi edad nomás. ¿Tu edad cuando has perdido la Virgi? Andas agresivo. Y acá mira, le han aumentado en el chat por la oreja. ¡Oy! ¡Oy! No te hagas. Ya es marrano. ¿Cómo que eso nomás falta? ¿Cómo te aprendes marrano a las profetas? Te inventas, no. Te inventas, bacán, dice este. Bien. 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 Universidad Sideral Carrión, panadero nuclear, zapatero nuclear. Guarandín Garas. Guarandín Garas, escriban. Bien. Bien, 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 bien. Así pues, chiquilines. Así, así, como les digo. Bien. bien, bien, bien sigamos, sigamos, sigamos chiquilines más asteriscos, a ver, que más me han mandado a ver, me mandaron acá, acá un chiquilín me mandó esto, ah, ya me mandó pero pidió otra cosa una cosa así horrorosa este es de examen de admisión no estoy seguro no corresponde al tema, creo que son razones trinométricas, pero como ya hemos pasado de una vez lo revisaremos, porque no va a haber oportunidad para revisar esa vaina ya no vamos a poder regresar a ver no sé si se observa, se ve, se ve, se ve o todavía no, todavía no lo estoy mostrando, ¿no? a ver, ahora les muestro, ¿ya? ya, miren esa mazamor ¿se nota, se nota? bien, ¿cómo te inventas marrano, aparte de aparte de rajón marranito, dice, no te haza gordito rajón marrano oye, oye a ver, ¿cómo hacemos, Gary? antes de pensar en el gráfico yo pienso que te vas a las condiciones ¿sí o no? ¿qué dices? ¿qué te dicen las condiciones? ¿qué te dicen las condiciones? ¿ya lo ves o no lo ves? bueno, pues sí o no si dice seno por cosecante ¿cuándo el seno por la cosecante de Aranguanango? recíproco no, o sea, ¿cuándo son? o sea, ¿cuándo? yo sé que son los ángulos iguales cuando los ángulos iguales exacto, cuando los ángulos son iguales entonces, este alfa más 10 ¿debe ser igual a qué? a este 2 alfa menos 30 claro ¿sí o no? ¿así dice? ¿sí o no? ¿cierto? ya, entonces ¿esto cómo la? iguales iguales si estos son iguales entonces voy a decir esto va a ser 40 y esto pasa al otro lado alfa alfa igual a 40 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? claro o muy violento eso muy violento no, está bien, está bien muy fácil porque inicialmente lo estás igualando ¿sí o no? ¿está bien? ya, tienes que hacerlo así claro, claro otra vez la onda de lechuga prácticamente es una de nuevo ¿no? tangente de 80 menos alfa por, por, por cotangente de qué chibolito de qué, de qué, de qué de 2 teta menos 70 2 teta menos 70 graditos ¿esto igual a qué? a guanacito da, no da y da y da, si da amigos y si tangente por cotangente da uno ¿cómo deben ser estos ángulos iguales? igual es profeo es 80 menos teta 80 menos teta aclaro así, sí, sí ya lo estaba poniendo ya en el angulito estás borracho tu viejo entonces si esto lo manda a sumar y el otro así voy a tener ¿no? manda a sumar 150 nomás 150 igual a 3 teta entonces teta ¿cuánto vale? 50 50 clavados ¿sí o no? no, mi Dios ¿hasta de qué hemos hecho? Nancy entonces entonces dice te vas al gráfico ahora obviamente te vas al gráfico ahora B E es igual a S ¡ay! ¡ay! ¡qué bacán! porque acá acá acasito ahí no más abierto tiene que ser esto mucho más abierto excuse mami como el bofe ahí más o menos tiene que ser como que como el bofe no te hagas ya acasito una cosa así ¿ya? ahora dice A B A B A B B C D E ya B C D E ¿esto cuánto es? ese es alfa y este es tetita ¿cierto? ¿qué más? este es A minusculita B minusculita así le han puesto y nos dice digo si usted acá es igual A B entre C D allá o sea A B entre C D esto lo voy a apuntar A B entre C D no mames así te están pidiendo mmm yeah yeah ahora ¿qué tal si nos apoyamos en esto? mira a este le llamas M minusculita y a este N minusculita en sí que te estarían pidiéndolo le cambiamos de variable M sobre N M sobre N y así todavía se me entre N golazo oye esa boquita de miel mira si estos son iguales si a este le pongo una boloña será una boloña una boloña claro o sea digamos que esa boloña sea digamos P minusculita necesariamente P minusculita ¿está bien? ahora ¿esto cuánto había sido? ¿cuánto había sido? cuarenta cuarenta ¿y esto qué es? cincuenta cuarenta cuarenta ya ahora dime hay una cosa que nos va a faltar no la o sea no la paras no la paras no la veo no la paro ya mira 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 déjame pensar déjame pensar déjame pensar y este angulito ya a ver este angulito ¿será igual a este otro o no? obvio obviamente son iguales ¿sí o no? ya por ser isósceles ¿estamos de acuerdo? entonces a ver digamos si a este le llamo tetita esto que ¿cuánto vale? teta más cuarenta ¿sí o no? teta más cuarenta claro entonces teta más cuarenta ¿ya? ¿a dónde le pongas teta? ¿cuál sería que sea cincuenta ya tenemos teta ay no, 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 no otro, otro beta digamos ya tienes la teta ya tienes la teta beta más cuarenta ¿ya? el otro beta menos diez entonces esto también debería ser beta más cuarenta obvio claro obvio para que sea beta más cuarenta beta ¿cuánto tienes? beta menos diez beta menos diez beta menos diez beta menos diez clarito espérate alguien me está timbrando te vibro aló hola hola ¿y comes? hola 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 Bien, ahora sí Se ve, se ve Ya Entonces, estaba en esto, ¿no? ¿Te acuerdas de la famosa ley de senos? ¿Qué dice la ley de senos? La ley de senos dice que cada lado es proporcional, ¿sí o no? Al seno del ángulo opuesto ¿Sí o no? Ah, ya, pero acá hay un detalle, acá, ¿no? Mira, en función de A y B también, dices, ¿no? Claro Tectángulo, ¿dónde buscaría? Alá, qué horrible está esto Yo solo hay tangente y 40 No la veo ¿Con qué ángulos está? A ver, a ver, a ver Es que está con 70 Ahora, vamos a ver, ¿ya? 70, 50, 40 Pero yo creo que va a ser pues con 50 y 40 Una de esas cosas, ¿no? No Porque acá tenemos también 40 y 50 que son complementarios, ¿no? Si 40 y 50 sumados dan 90 Entonces Bueno, no nos sirve mucho eso A ver, a ver, a ver Déjame ver, Gary De otra manera, a ver El problema es que tiene que salir en función de A y B Ya Entonces Tendremos que hacer así A ver, miren Este angulito ¿Tendrá que ser igual a este también o no? Claro, claro Claro Digamos que sea gamma Y este que sea gamma ¿Ya? Que sean gamma Con eso vamos a trabajar, ¿ya? Dirás A es al seno de gamma A es al seno de gamma Como M Es al seno de 40 Ahí salió Con eso va a salir Ya ¿Tú qué dices acá? B es al seno de gamma B es al seno de gamma B es al seno de gamma Como Como M es al seno de 50 Como n es al seno de 50 Ahora, ¿qué voy a hacer? Despejar m y n y luego sustituir ¿Estamos de acuerdo? Entonces Si yo despejo m Dímelo M, ¿qué sería? A Coseno de 50 Sobre seno de gamma No te sé que ya le cambié No te sé que ya le cambié No te sé que ya le cambié No te sé que ya le he cambiado Y acá No me conviene Que sea así nomás Seno de 50 Sobre seno de gamma Ya, listo Entonces ¿Qué te dice? ¿Allar me entrenes, sí o no? Hay tangente Entonces voy a tener Este Aco 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 Seno de 50 Sobre seno de gamma Ya estás notando Que ya se va a ir todo, ¿sí o no? Claro Y acá voy a tener Un esceno de 50 ¿Está viendo? Higo, agradecer Voy a hacer que se vea No, no, está ahí, profe No, no, no Oye, no te hagas Oye 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 Por la cola No te hagas Parece Pero no es la cola Por la cola Cuidado Por la cola Ahora 50 Ahora seno de gamma Sí Entonces seno de gamma Con seno de gamma Se va a ir A la simplificación A la simplificación La mierda Oye, oye Entonces ¿Qué nos queda? A sobre de A sobre de A sobre de A sobre de Cotangente de 50 Cotangente de 50 ¿Hay cotangente de 50? No sé Solo Dios sabe Reza, reza, reza A ver, vamos a ver Ya Pero dice tangente de 40 Tangente de 40 Pero cualquiera de las dos guarandinas Podría ser No hay problema Tangente de 40 O cotangente de 50 Yo como no veo Alternativas ahí Digamos Lo dejo así Nomás Pero podría ser Podría ser también Con 40 O cotangente de 50 Ahora explícame No se podría proyectar E B Así Ahora por trigo Profe ¿Qué es trigo? Profe ¿Cuándo 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 Aplico Ley de senos? ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Ley de senos? Cuando se piden Relación entre lados Pero en cualquiera Porque mira A ver ¿Qué me dice? Erich Jonathan Gallegos Un gallego Un gallego Un gallego Llegó A ver A ver Gallego Aprobado Bien Bien Miren Ay ¿Qué cosa me has mandado? Ya Solo que Esto no 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 puedo hacer Esta más amada No puedo Hacer Libros De copia De mi libro Entonces ¿De loco? Alá No puedo resolver Cosas que me han copiado ¿Qué? Si quieres mandar De mi libro Manda Orgulloso Tu gordito Rajoy En mi Estás diciendo Ahorita En tu cara Ayúdale Ayúdale Ay mi loquito Nomás El libro De loco Como no Estaba más barato Celoso Su libro De loco No Continuamos Entonces Esa cosa No voy a hacer Definitivamente Envidioso Edición Envidioso El libro De loco No quieres hacer Profe ¿Por qué? No Es que No lo voy a hacer Pedir un libro Que es O sea Problemas que están En mi libro O sea De la copia Voy a ser seguro Bien No había plata Profe Lo más barato Es loco Me descuento A 20 centimos Y tú solo 10 Esa copia Voy a estar Seguro Debo economizar Profe No tengo Tanta plata Como tú Como Atahualpa Dije No te vas Con Santa Rosita Tienes Tienes Un rincote De oro No te hagas ¿Tú crees que me lavo Justo con el cacharito De Santa Rosita? No te hagas Claro Y justo le apunto A mi parte es blanda No, no, no ¿Cómo? Explícame eso Cállate Dice ¿Cómo sé que es Tu libro? Es que es como Un copy paste Prácticamente Claro que El loco no sabe Solo que le han pasado Los archivos ¿No? Bien Acuña Esto no es de loco Dice Pero tampoco es del tema El lado final De una oposición normal Está en el tercer cuadrante Y tiene Mira esto 2016-1 Cuidado con este problema ¿Ya? A ver Dime una cosa Sinceramente Esto tú lo ves así Wow Brutal Criminal O estás Realmente Un examen De emisión Viene fácil Date cuenta Date cuenta Un examen De emisión Es una masa morra Solo hay que mirar Los docentes Los más Anticuchazos Ponen enunciados De sus libros Anticuchos Este es rescatado De un libro Que tiene más de 40 años De antigüedad Al ojo Porque solo en esos libros Dice El lado final De una oposición normal En el tercer cuadrante Tiene la medida positiva Entonces Normalmente ¿Qué debería poner? Alfa pertenece a dónde? Al tercer cuadrante Y alfa es Mayor que cero Y punto Ya está Eso no mal Debe decir Ya Pero Esos enunciados Son De profesores Anticuchazos Pero bueno Bien Mi libro Tiene dos años De antigüedad Será Hace dos años Salió mi libro Dice Claro que Ha sido publicado En 2019 Por lo cual Sí 2019 Sí, sí Pero Este Yo tenía mi libro Ya hace mucho tiempo Sino que Por dedicarme a la ingeniería No No podía Sacarlo ¿No? ¿No? Porque necesitas tiempo También pues Para Para hacer la edición De tu libro ¿No? Seguro te voy a creer De verdad Yo me salí Yo me salí De las academias Si que era No del todo Pero sí me salí Un par de añitos Y ahí aparecieron Pues otras cosas Que Como yo no estaba Entonces Alguien tenía que hacer Pues no Ahí lo llamaron A Sotal A un socual Y así pues Aparecieron Pero es normal Porque para todos Tienen Para todos Hay Para todos Hay chicos Para todos Hay ¿No? Temporio no Con la sinopsis Entonces Por eso Por eso Para todos Hay Profe ¿Por qué En la portada Del profe Ronald En su Educatoria Dice Para mi Amorcito Rolo Chicos A mis hijos A nosotros Pero ¿Qué sucede Digamos En el En el contexto Por ejemplo De De las academias A mí me han ayudado Muchas personas También Obviamente El crecimiento Personal Más que todo Otros No tampoco No mucho Estamos de acuerdo Otros no mucho ¿Por qué no mucho? Más bien En vez de De hacerte crecer Querían que O sea Jalarte para abajo ¿Sí o no? Te te hunda Por eso Hay una cosa Bien interesante Que pasa Y una cosa Que les voy a aconsejar Chicos ¿Ya? Siempre decían Y eso les comenté Algunos ya han escuchado Esta frase ¿No? Pero Digamos Tú tienes cinco amigos Y tú eres el quinto amigo ¿Ya? Tú estás acá Pregunta Si estos cuatro Por ejemplo Si estos cuatro amigos Son por ejemplo No sé Ponte Deportistas Así full Que les guste el deporte Tú vas a ser El quinto deportista ¿Qué tal si estos son Digamos Chancones? Si tus amigos Cuando te juntan Siempre son chancones Tú serás el quinto chancón Pero la pregunta es ¿Qué tal si estos son vagos? ¿Tú qué vas a ser? El quinto vago Si estos son borrachos ¿Tú qué vas a ser? El quinto borracho El quinto borracho Ala ya fue ya Eso es lo que normalmente pasa Entonces Por eso Ten cuidado Con quien te juntas Ten cuidado A quien escuchas Sobre todo es A quien estás escuchando De quien estás siguiendo Sus consejos ¿Ya? Porque si digamos Estás escuchando A personas maleantes Vagos Que te hunden Hacia abajo Entonces Inclusive De los mismos Familiares Ojo Yo decidí Hace mucho tiempo No escuchar A muchos A muchos de mis Digamos De mis familiares La pregunta es ¿Y mis familiares Han triunfado en la vida? No Te decían No Eso no se puede Te decían No Eso es imposible ¿Entiendes? No Tú Confórmate con lo que tienes Prácticamente Te decían No En el caso De los estudiantes Yo escucho A muchos papás Que les dicen ¿No? A sus hijos No Este ¿Tú qué vas a hacer Profesional? Primos Les dicen así Hermanos mayores Que no han triunfado En la vida Vete a trabajar Nomás de frente Como yo Así ¿No? ¿Me entiendes? ¿Ya? Pero no es que lo dicen Por tu mal Sino porque entienden Que con eso Vas a salir adelante O sea Que no están confiando En ti ¿No? Y que te quieren bajar Igual donde están ellos Pero tú ¿Vas a hacerle escaso? Pregunta No ¿A quién debes escuchar? Al quien se ha Ingresado Al quien Está estudiando Acabó su carrera Al quien ha triunfado En la vida A ese yo le escucharía No a otro güey Sino Que no ha triunfado En nada Sino Por eso te digo Ten cuidado Con quien te juntas Y a quien escuchas ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Mucho cuidadito Por favor Entonces Ya no te voy a escuchar ya Borracho Si no me escuchas No te hagas Yo no te aconsejo mal Con razón Pero no sé ¿Crees que te llevo Al camino de la perdición? Claro En la borracha Me están haciendo Unas chelitas Así ¿Cuándo te ofrecí un barato? No soy inocente En almudena, ¿no? Esto pasa que Va a restar Va a sustraer 80 Bueno Si esto Sí, 80 sería Ya saca la raíz ¿Cuánto sería? Más menos 4 raíz de 5 4 raíz de 5 Positivo 4 raíz de 5 Ahora sería Posi o nega? Posi Positivo Tercer cuadrante Tercer cuadrante Ahora sí Si quieres Le completas Lo que tienes Lo que no tienes abajo ¿Qué cosa te falta? Triangulillo Lo que te falta abajo Es el del mío Cuidado que te pongas triste No, no, no Acaba de aparecer Lo que hace tu hermanito Para que almuerces a veces Caco Caco verde Caco verde Adyacente ¿Qué haces con eso? Hay un triangulillo Nomás pues Son muy embalados ¿Y cómo tenés un monstruo? De garita Adyacente ¿Qué dirás? 4 raíz de 5 Opuesto Esto debe ser Alfa sub R Y no sé por qué Me tinca Que el 4 ruso Va a salir novedades Claro Ojo No se colocan signos Porque es de referencia ¿Estamos de acuerdo? ¿Y con eso puede salir? Ay, guay Ay, todo ¿Puede salir el valor de E? Por supuesto El valor de ¿Qué te dicen? ¿El raíz cuadra de qué? Seno más guanato Seno más 1 ¿Sobre 2? ¿Sobre 2? Obvio, sí Ahora Esto parece una fórmula Como del ángulo mitad Pero Como no es la fórmula Porque la fórmula Debería decir 1 más coseno entre 2 Y tampoco te serviría Mucho porque no No tengo ángulo mitad ¿Ya? Simplemente Sustituyes ¿Dónde debes tener cuidado? En el signo nomás Negativo ¿Ya? El seno va a ser 1 noveno Pero Negativo Como dice Cero ¿Cero en el tercero? Negativo Eso nomás ¿Más qué? Más 9 novenos Guanaco Entre Puedes poner Pero mejor 9 novenos Para que sean fracciones ¿Cómo? Cede calífano Oh, genias Cede calífano 9 novenos Menos 1 noveno 8 novenos Pero entre 2 4 novenos 4 novenos 2 tercios 2 tercios 2 tercios Bien, huevo Cede calífano Se acabó Calífano Arriba Perú Y nomás ¿Profe? Claro Es exactamente Bien Mira, acá dice Mira, yo cuando sea profesional Voy tragado Mi Mi chamba Como el profe No está No está Por favor Se alucina Claro Claro, claro Un Apoyo al profe Roloro Voy a ir a arrastrar Tragadazo Ay, arrastrado Por tu perro Seguro vas a ir Me llevo del profe Rolito Ay, como el profe Ya, les muestro Los tritos Les muestro otro Mira, mira Esto también Habíamos hecho En otra chichita Si tú Bien Ahora explica Profe ¿Cómo que ahora Explica? Qué cosa más Qué cosa Estás loca Por favor Me meto sin gorilando Por favor Me meto sin gorilar Dice Te has pasado De copas Dice Jóvenes Yo en mi juventud Aunque usted no lo crea Era demasiado Serio Extremamente Y además Mucho No tan broma Cosas serias Cosas serias ¿Cómo que golpeaba? ¿Cómo que sacara? O sea Cuando no hacían cuaderno No hacían tarea Uy Los maltrataba bien feo En mi época De troglodita ¿No? Pero tenía un momento Tranquilo ¿Y para qué Digamos Yo me hago Tanto hígado Si de repente Esto se puede manejar De una manera más alegre Por gusto Me estoy envejeciendo Sol Mejor hagamos La paz Y no la guerra Si No Hagamos La guerra Vamos No te hagas ¿Cuántas Biscotias No te hagas Por favor Entonces Eso me habrá durado Pues hasta los Veinticuatro Hace poquito Nomás ¿No? Hace los veintitantos años Hace los veintitantos años Gracias Años Entonces Ya dije Ya después Ya Bueno Y de ahí Los que me conocen Digamos De mi primera etapa De troglodita Algunos no me reconocen ¿Ok? Eso es rolo ¿Qué va? Ya Pero por eso No se tome mucho Digamos La vida Tan en serio Cero Cero Porque al final No va a salir vivo De ella también ¿No? Entonces Pero eso sí Sean responsables Con vuestras cosas ¿No? Ahorita espero que nadie Esté tirado en su cama Botado Se ponen Estar sentadito Estaba teniendo De mi camita No estoy tirado Estoy tumbado He tirado Ajá Juanmira más joven He tirado Por favor En el pasto Bien Bien Ahí sí estoy Dice Bien Ahí mira Alguna vez No oyeron Loco Amiguitos Agraba el cuerno Y flak Lo hacía volar Fuera del aula Y después ya nos lo dejaba Una vez por no hacer cuaderno Me has botado ¿Me has botado mi cuerda? ¿Me has botado mi cuerda? ¿Verdad? Una vez lo hice por hablar del tercer piso Ya era muy Más malo Ya es que eran demasiado vagos Estaba yo haciendo Esforzándome Y todo eso Y estaban ya En plan de webin Como no me dejabas entrar Dice que es un número real Dice ¿No? Donde cuatro Son las medias de zarcos En radianes Ya Ni siquiera debería decirte eso Y teta también es un ángulo cuarantal Esa partecita sí O sea Que esto pertenece a los reales Y que teta es un ángulo cuarantal Y la otra parte intermedia Ya por modos Se le han puesto ¿No? Porque en realidad No sabe las propiedades De los radianes Un monse El autor de ese problema ¿No? No, no, no Y digo usted Que es igual cero Más cotangente Más coseno Ya Huevo Entonces mira Tú como dices Lo que tienes adentro De la raíz Obviamente Cuidado que estés mirándote No te hagas Es afuera Mayor o igual a cero 5 menos teta Mayor o igual a cero Entonces teta será mayor o igual que 4 Y Teta será menor o igual que 5 Menor o igual que 5 Es mayor o igual a 4 Y menor o igual a 5 Entonces varía entre 4 y 5 ¿No? La Radianes En este momento ¿Esto qué es? Radianes ¿Esto qué es? Número Pero como es un ángulo Entonces ¿Cuánto ángulo Se puede convertir en un número O el número en ángulo? No están radianes No están radianes Radianes ¿Los radianes son adivin? Adivinacionales Pueden aparecer Desaparecer 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 Solo cuando están radianes Pero acá te dice Son medios de arcos en radianes Por gusto ya te dice Un arco Se supone Lógico Ahora Tabla de radianes Un radian ¿Cuánto era? 57 grados Bueno Primero Exactamente Cuidado por favor Exactamente 57 grados 17 minutos 44,8 segundos Para los problemas Un radian Aproximadamente ¿Cuánto es? 57 57 grados ¿Y qué vas a hacer? Tu tabla Dos radianes ¿Tabla de qué? Está en Calores Tabla de radianes Tabla de radianes Dos radianes ¿Cuánto es? Aproximadamente 114 114 271 228 228 285 Si no te sale eso Preocúpate Obvio lo sabemos Entonces Chiquilines ¿Esto qué cosa es? 200 228 228 Aproximadamente ¿Esto qué es? 285 285 Ahora dime ¿Qué ángulo cuadrantal Está entre 272 272 ¿Qué es cuadrantal? Ojo ¿Quién sería? 270 Así no me era 270 ¿Ya está? ¿Y qué te dice? Digo usted Que es igual Seno de teta Más, más Coseno de teta Más, más Coseno de teta Yo lo estoy ordenando Ojo Lo estoy ordenando Seno de dos 70 Menos uno Coseno de 70 Cero Y la cotangente Es coseno sobre seno Cero entre menos uno Cero Menos uno Más dos ceros Cuidado que Menos cien Menos cien Menos cien Por favor ¿Se me entiende? Hoy sí Hoy de verdad Será muy mal Amiguitos Con mis alumnitos En mi época De trasladita Sigue Sigue siguiendo Sigue siguiendo Vienes Tragado Vienes Tragado ¿Desde que vienes? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Mis amigos del YouTube ¿No? Estos son Demasiado Un millón Demasiado Demasiado ¿Cómo se puede decir? Rajuelas No, Rajuelas ¿Ferrellitas? Ferrellitas Bien Sigamos Sigamos Un par más Un par más Y nos vamos Un par de pizarras Un par de pizarras ¿Cómo que un par de pizarras? Bien 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 Como de pizarras Pestita más Profe No te hagas Profe Me duele mi pi Oye ¿Cómo? No te hagas Yo siento un gran sentimiento En mi pecho Por favor Así que No 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 te vas a emocionar ¿Ya? Bien Se debe agregar el cociente ¿Es una diferencia? Ay Ay Saludos A mis amigos del YouTube Que están acá Mi amiga Tablita Que está acá Desde el YouTube Bien Ya te olvidaste De los fundadores No te hagas A mí me botaste Me lo botaste A la azotea De mi cuerpo No te hagas Por favor Miren Marranos Hasta en el YouTube Profe Y si te hagas No te hagas Por favor Voy a bloquear En mi canal De esos marranos Bien A ver Ay La señorita Ya lo Ya lo anuló Bien Profe El gran vacío No te hagas Oye 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 Bien Para eso sí Ya Unita más Haremos Ya unita más Profe Nos mandó Una pizarra Un parcito ¿No mandaste? No No El anterior El anterior Era de ese No Sí mandé Sí mandé El que estaba Con gráfico Profe No has mandado Gráfico El de Triángulo Ya Pero está en el YouTube Lo sacan de ahí No te hagas No No Ahí sí Se gastan Mira Lo sacan de ahí Nomás Hasta que es de revisar Todo eso No te hagas Ya Haces ¿No? Ya Unita más Unita más A ver ¿Cómo dice? ¿Dónde está? Mira ¿Qué cantidad Se debe agregar Al cociente Que existe Entre el seno De 30 Y seno De 60 Dice Y la suma De estos mismos Para que el resultado Sea el doble De tangente De 45 No te pases Como un planteo De ecuaciones ¿No? Bien Entonces Eso lo voy a escribir Acasito ¿Ya? Y te voy a leer No lo voy a poner ahí Porque es de un libro Copia Así que no voy a poner Y si pones No Que es un libro Copia ¿Qué dice? No, que no ibas a resolver Garrabatealo Ya dice Garrabate Dice ¿Qué cantidad Se debe agregar Al cociente Que existe Entre la diferencia ¿Y a qué cantidad Se debe agregar? O sea Un x más De restricción Con esto ya lo estoy agregando ¿Sí o no? Claro ¿A quién? Al cociente Que existe Entre la diferencia Del seno De Dice Entre la diferencia Del seno De 60 Y el seno De 30 Y la suma De los mismos Valores O sea La suma De seno De 60 Más seno De 30 O sea En otras palabras ¿Qué cantidad? Debo de aumentar Este cociente Que es la diferencia Entre la suma De esas cantidades ¿Ya? Entre seno De 60 Y seno De 30 ¿Para qué El resultado? Dice Para que El resultado De esta mazamorra Sea igual Al doble Dice ¿No? Al doble ¿De quién? De la tangente De 45 Así dice Nada más Y con eso Nos dice Dice ¿Cuánto vale X? ¿No? ¿Cuánto debe agregar? ¿Ya está? ¿Es esto? Ay no te hagas Ay eso lo hace Tu hermanito Con la cuerda Y ojo cerrado ¿Sí o no? ¿El documento es un monstruo En En ecuaciones? ¿Sí o no? ¿Es un monstruo o no? ¿Eres un monstruo o no? A ver ¿Qué tal le hacemos así? ¿Cuánto es seno De 60? Habla Dice 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Menos 1.000 3.000 Acá sería 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Homo 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 Genias ¿Qué te va a dar? Rey De tu nuevo No no Coso Me parece el 3.000 Pato con pato Se cancela Bien Entonces De buenas fuentes Nos estamos enterando Que muchos Por ejemplo Para un SAJ Han tirado toalla Y se han hecho matriculares En universidades particulares Pero A ver ¿Tú crees que Todos los papás Tendrán la posibilidad De pagar una universidad particular? Claro Así que mejor estudia No seas abusivo Marrán No seas abusivo Vas a hipotecar La vida de tus papás Para educarte Y lo peor Es que de repente Vas a regresar Y ni siquiera vas a trabajar En lo que vas a estudiar Sería el colmo Así que mejor ingresa A un SAJ Que te va a costar 15 soles por semestre Y que tú mismo Vas a poder autoeducarte Inclusive ¿Ya? Así que No sacrifiques A tus papás En vano Por favor ¿Ya? ¿Cuándo es esto? ¿La conjuada ¿Sí o no? Claro ¿Te conviene o no? Claro ¿Y cuándo es tan gente 45? A ver si me lo dices Ahora La suma Por la diferencia ¿Qué va a dar? Cuadrados Al ojímetro Esta mazamorra ¿Qué va a ser? Ahí el pato El pato Binomio por binomio Será binomio alco Cuadrado O sea ¿Cuál es el primero? Tres ¿Cuál es el segundo? Bueno ¿Cuánto? Tres más uno Cuatro Minus dos raíz de tres Tres ¿Y cómo acabas? A sobre dos Igual a cuatro ¿Sí o no? Y este es igual al patito ¿Sí o no? A todos le podemos sacar La mitad Mitad uno Mitad dos Mitad guanaco ¿Sí o no? Con pato Raíz de tres No va a poder Raíz de tres Raíz de tres Se acabó Ese es un sag Así para que te des cuento ¿No? Ya Bien Ha sido un placer Amiguitos Haber compartido Esta transmisión Con ustedes Y bueno Hasta la vista Mis amigos del YouTube O denle like Siempre a la página Chicos No se pasen 13 likes Y hay un chupo De conectado No se pasen No se pasen ¿Cuántos conectados? No pueden poner like Chicos Compartan la transmisión ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Cuándo me vas a yapear Profi? Yapeame primero Yapeame por un like Chao chicos Está en ciclo Intensivo Se viene el examen De transmisión Chicos Se viene muy pronto ¿Qué quieres?